Bueno, como ven en el título voy a cortar 7 pantalones, bueno pantalones y calzas porque pienso hacer bikers y shorts de jean Había un montón de prendas que me gustaban mucho pero ya no me gustaban como se veían de esa forma Así que en vez de comprar ropa nueva, que era lo primero que pensé, que quería ropa nueva, en realidad se me ocurrió así, se me prendió la lamparita y dije Voy a ver la ropa que no estoy usando, a ver cómo la puedo reciclar, así que vamos a ver cómo sale y rezen por mí Bueno, les voy a ir mostrando qué es lo que voy a hacer Tengo este jean que me queda enorme pero enorme mal y lo voy a hacer short y lo voy a tener que ajustar de cintura y me va a quedar como un short flojito Y después tengo este que está medio viejito, por ejemplo, bueno ahí le hice la marquita donde lo voy a cortar porque ya me lo probé y todo para no hacer largo el video Por la parte de abajo de la pierna tiene como manchitas, entonces también lo voy a hacer short Y seguramente le voy a aplicar unos parches, que eso después lo van a ver Esta calza Me encanta, pero toda la pierna con este estampado es como mucho, en cambio como biker queda más discreta Esta lo mismo Todo este estampado en toda la pierna es como que mucho Este, bueno, ni hablar, un estampado tipo animal print pero así blanco y negro Demasiado en toda la pierna Biker Esta calza negra Está medio así como El negro está medio lavadito Y entonces, bueno, nada Lo voy a resglar y lo voy a hacer biker también Si, por lo menos para estar entre casa Y eso es todo, así que veremos como sale esto Bueno Primera prenda El short de jean Que le hice dos dobladillos para acá Porque me gusta Ahora se usa así me parece Porque lo vi en varios lados y yo quería uno así Y para que quede más prolija acá La terminación Así que Este es el primero Bueno, este es el Segundo jean que también le hice Dos dobladillos Este es tiro súper alto Y va a quedar como esos jeans Que le dicen mom jeans Que son súper tiro alto pero flojitos Y Ah No les dije que Al otro le voy a poner parches Tenía estos parches Y que se los tengo que pegar Y bueno Al final de todo van a ver como queda todo Bueno Ya empecé con las bikers Miren como quedó O sea A mí me encantó Me parece re linda Y no sé si Me parece que le voy a hacer como Un dobladillo para adentro Porque tengo miedo como que se deshilache la tela Así que nada Tengo que coserle Un poquito ahí Pero no sé A mí me encantó Cuarta prenda Y también Me encanta Cómo queda Cómo queda Me encanta el estampado Pero en toda la pierna Era demasiado Pero así es como que quedan Súper A la moda ahora Porque Nada La vieron un montón de lados así Pero calza entera Me parecía demasiado Y ya dije que me parecía demasiado Veinte veces en este video Así que no voy a decir mal eso Calza número 5 Ya me perdí Bueno nada Esta también Acá va a ir un dobladillito Y listo Ah les dije que eran No Creo que les dije que eran 7 Pero en realidad son 6 1 2 3 4 5 6 Son 6 No son 7 Son 6 Y última calza La número 6 Que esta es como que Bueno nada No me entusiasmaba mucho Porque está media Medio lavado ya el negro Pero bueno nada Lo que en realidad yo quiero Es una vikera así negra Pero con Esa tela brillosita De la ikra Pero bueno nada No conseguí por ahora Así que nada Seguiré buscando Y mientras uso esta Bueno terminé con el Primero Acá a los costaditos Le hice Costura Y acá En el medio Y del otro lado también Como para que esto no se baje Y usé este hilo Que es bastante parecido Así que bueno Así quedó Y así quedó Esta biker por ejemplo La que tenía Como unas palmeritas Es medio flúor No sé si se notan En el video No sé si se notan en el video Pero así quedó Esta Y les voy a mostrar Un short Y el short Quedó Así La verdad que me gustó El resultado Y ya no tengo que gastar En comprarme Otro short Porque Ya reciclé Este Y ahora Me voy a poner A guardar Todo esto En el ropero Y nada Este al final Me quedó Enorme No sé en qué estaba pensando Cuando compré Un talle Uno o dos talles más Del que soy No sé si en ese momento Tenía más peso No sé Así que voy a ver Si se lo regalo A alguien Así que bueno Me quedó Un short Y Una Dos Tres Cuatro Bikers Así que nada Espero que Les sirva Este Consejito Así que nada Reciclen la ropa Así le damos Como Una segunda oportunidad Y no hacemos Tanto Tanta basura Y tanto impacto ambiental Igual obviamente Si algo no les gusta Lo pueden regalar Donar Vender Si quieren Pero la cosa Es no tirarlo Jamás Tirarlo Por favor Así que nada Espero que Les guste este video Y nos vemos La próxima Tanta basura Tanta basura Tanta basura Gracias.